¿Cómo te estás sintiendo vos en estas prácticas? Ahora con lo que este parate podemos ajustarnos en la parte física, en donde es fundamental y entonces poder llegar bien a lo que va a ser esta seguidilla de partidos también que nos queda. Son 11 partidos que nos toca jugar en 4 partidos en 11 días. ¿Cómo nos lleva ese receso? ¿Cómo están trabajando? ¿También mucho lo físico? Claro, estamos ajustando como les estaba comentando la parte física, nos viene bien eso, entonces ajustar eso y meternos a lo que va a ser esta seguidilla de partidos. Ahora el primer partido sería contra Bolívar, ¿cómo estás viendo este rival que está puntero en la tabla? Claro, está puntero, está peleando ahí, nosotros también no queremos dejar de lado el hecho de estar ahí en la tercera posición. Nos toca salir a buscar el partido como cada juego también, entonces tenemos que ajustar bastante los detalles para poder ir a hacer un buen partido ahí con el Bolívar. ¿Tienes jugadores peligrosos de Bolívar? ¿Cómo se trabaja con esta parte? Claro, es bastante peligroso, por algo están en la punta, entonces nos toca prestar bastante atención en toda la línea, no dejar de lado la parte física por sobre todo, porque eso nos va a ayudar bastante para lo que va a ser el fin de semana. ¿Qué detalles ajustar? ¿Cómo estás en movimiento con Barbosa? Claro, son detalles de repente en lo defensivo en donde muchas veces algunas descoordinaciones en donde a veces nos puede tocar jugar en contra, ¿verdad? Porque ese equipo sale muy bien de contra, tiene jugadores muy rápidos, la tienen bien también en lo que es en el módulo de creación de juego, entonces en la parte medio, en la parte delantera también poder defender entre todos y así poder hacer bien el trabajo táctico. ¿Estás sintiendo cómodo con la forma de jugar? Sí, sí, yo en particular muy bien, se entrena de lo mejor también, el técnico nos hace entender de repente lo que quiere para los diferentes partidos, claro se hace difícil también porque el otro equipo hace lo suyo, entonces nos toca ajustarnos, incluso muchas veces en los detalles de repente nos toca cumplir algo diferente, porque los partidos que se dan, los equipos atacan, hacen lo suyo, entonces nos toca estar atentos por ese lado. ¿Les dijeron algo de amistosos, Cristian? Porque de pronto se han trabajado mucho en la parte física, pero ahora van a comenzar a hacer cuantan la dificultad. Sí, sí, estaban viendo el partido amistoso de este fin de semana, eso creo que están coordinando también lo que podría ser, no sabemos con quién, pero este fin de semana seguro va a aparecer algún equipo. Nos viene muy bien, no, Cristian, tener partidos amistosos, pero no es parte de la dificultad, ¿no? Claro, nos viene muy bien porque estamos trabajando bien también, entonces la cuota más de los partidos amistosos nos viene bien porque son 45, 90 minutos de cada tiempo en donde ajustamos bastante, entonces nos viene bien también, así nos sacamos de lado esa competencia que de repente por cada fin de semana nos toca. ¡Gracias! ¡Gracias!